El IBEX 35 rebota este miércoles tras una nueva jornada de ganancias del Nikkei japonés que ha recuperado gran parte de las fuertes caídas registradas en el lunes negro. El selectivo Nippon ha repuntado más del 1% después de que el Banco de Japón haya lanzado un mensaje dovis a los inversores, que ha provocado también una fuerte caída del yen. El vicegobernador de la entidad, Shinichi Uchida, ha comentado que no aumentarán las tasas de interés cuando los mercados financieros sean inestables. Sus palabras han sido muy bien recibidas por el mercado y han provocado una fuerte caída del yen superior al 1,5%. En cuanto a la agenda macro en China, las importaciones de julio aumentaron un 7,2% respecto al mes anterior, muy por encima de la subida prevista del 3,5%, aunque las exportaciones subieron un 7%, por debajo del 9,7% esperado. Gracias. Gracias.